Apreciados amigos, me da un gusto enorme poder compartir con ustedes hoy este libro extraordinario que traemos en este programa de Leyendo con Norita y en nuestro club de lectura de lectores de alto rendimiento. Hoy con un libro maravilloso que se llama Sácale el jugo al día de un autor extraordinario que se llama Mark Batterson y lo que nos trae este libro y nos cuenta este autor son siete hábitos diarios que nos pueden ayudar a estresarnos menos y a lograr mucho más. Voy a lanzarte y a decirte varias preguntas que el autor nos plantea y que dice, ¿crees que tienes algún problema imposible que quieres resolver? Tal vez si tú te atrevieras a seguir estas sugerencias que Mark Batterson nos cuenta y los hagas diariamente, seguramente tú podrías lograrlos. Bueno, está dicho ya con diferentes estudios, queridos amigos, que el 75% de las resoluciones que nosotros tomamos a principios de año, de los objetivos que nos fijamos, 75% al terminar el primer mes del año ya sencillamente se difuminaron porque sencillamente muchas personas creen que es demasiado tiempo un año para lograrlos y esto ya no más, esto ya les abruma, así que ni siquiera se han pesado y ya tú renuncias a todo ello. El autor, de hecho este libro se llama en español Sácale jugo al día. Pues en inglés básicamente la traducción lo que nos está diciendo es cómo podemos ganar el día y hacer con estos siete hábitos hacer que tú tengas y liberes esas 24 horas de una manera extraordinaria, liberes ese poder de lo que significan las 24 horas. Así que este autor, Barg Butterson, es un doctor, es un graduado en ministerio, es el pastor principal de la Community Church en Washington, así que este es un libro de corte espiritual y un libro religioso, diríamos así. Es un libro que trae mucha valía interna, es un libro que como podría decirnos Jordan Peterson, nos trae toda esta información, conocimiento y sabiduría profunda que el autor los encuentra ampliamente arraigados en las escrituras. Este autor que lo trajimos aquí porque es uno de los, sus 20 libros han sido bestsellers en el New York Times, así que bueno, son libros supremamente leídos por tanto personas que tienen estas creencias religiosas o que tienen un asidero espiritual muy profundo y bueno, trajimos este libro, este autor, entre otros libros, tiene un libro que se llama Doble Bendición, tiene el Persigue tu León, el Hacedor de Círculos y muchos otros libros que son súper conocidos. Es a través de diferentes historias, estudios, ejercicios y por supuesto, llevándonos hacia el tema bíblico, fundamentándose allí, pues nos lleva a través de estos siete hábitos que bien vale la pena que tú y yo les pongamos cuidado y tú definas si te llaman la atención, si no le encuentras razón o si le encuentras o cómo te parecen y realmente pues decidas tomar acción. Siempre como siempre les comparto a todos ustedes queridos y apreciados participantes en este programa donde tú y yo hemos decidido compartir nuestro tiempo súper valioso, siempre les digo que vale la pena que revisemos diferentes autores, ya saben aquí tenemos en nuestro canal más de 100 libros resumidos para que tú puedas acercarte a la lectura y encontrar respuestas maravillosas que no tenemos ni idea en qué momento, en qué vuelta de la esquina o digo en qué vuelta del libro haya una metáfora, haya una frase, haya un ejemplo, haya un estudio que a ti te toque, te haga clic y tú digas voy a tomar acción. Así que básicamente es cómo aprovechar más cada uno de nuestros días, nuestras 24 horas para que no desperdiciemos ni un solo instante y aprendamos a cesarnos menos y a obtener mejores resultados. El autor en la estructura del libro, bueno, para todos los que están aquí, aquí les tengo los mapas mentales que siempre nosotros como lectores de alto rendimiento hacemos pues para hacer el resumen de cada uno de los libros. Como ustedes, la mayoría ya me conocen, si no, pues mi nombre es Nora Beltrán, soy PHD en comportamiento humano y soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y del programa online La aventura de leer. Así que siempre que leemos un libro, nosotros los LARS, los lectores de alto rendimiento, lo damos por leído cuando hemos hecho el mapa mental, hemos sacado el resumen y adicionalmente a todos les digo cuéntenle el libro a alguien o cuéntenle una metáfora a alguien para que se te grabe la información y puedas ingresar adentro de ti esa profundidad de cada uno de los autores que traemos cada día. Entonces, bueno, aquí está mi primera hojita del mapa mental, luego les muestro esta manera gráfica de tomar notas y luego les muestro la otra página de nuestro mapa mental. Bueno, aquí les quiero contar que en la estructura del libro, el autor nos lleva por tres partes muy bien estructuradas, nos contextualiza en la primera parte cómo es que nosotros debemos sepultar el ayer porque es que la memoria en algún momento puede ser una bendición, pero en otras no tanto porque hay gente que se la pasa quejándose de las cosas que le han pasado antes y luego pues ya no se pone en el tiempo presente. Y como el autor aquí nos plantea en esta primera parte del libro, cómo es que debemos recordar lo correcto, cómo nos llama la atención de esa tendencia a recordar lo que deberíamos olvidar. O cómo olvidarlo, que vale la pena que ya no lo tengamos en cuenta. El autor nos invita aquí a encontrar una manera de cómo reescribir nuestra historia y cómo procesar el dolor, lo que no nos sirva para dejar ese pasado atrás y estar libres en el presente. En la segunda parte, el autor, pues, donde nos habla acerca de cómo sacar el jugo al día, que de hecho es la traducción que colocaron los traductores en español, sácale jugo al día, ¿sí? Y aquí el autor nos dice cómo si el mañana puede ser un misterio, el destino no es un misterio porque el destino depende de esa decisión diaria que tú y yo tomemos y que va generando intereses como en el efecto compuesto. Y en la parte número 3 nos dice cómo podemos crear nuevas mañanas y para hacer de nuestra vida, hacer nuestra vida del tamaño del sueño, o atención a esta expresión que el autor utiliza, del tamaño del sueño que nos muestra el tamaño del Dios que tú tienes. O sea, cuál es el tamaño de tu Dios. Bien, como les dije, este es un libro de un corte religioso y espiritual, así que el autor nos lleva, en medio de estas tres partes, nos lleva por esos siete hábitos maravillosos que el autor lo que nos quiere precisar es que los pongamos, ¿sí? Los pongamos a funcionar cada día. Y el autor parte con una historia muy interesante donde él nos cuenta la historia de un doctor que se llamaba, el doctor, se llamó el doctor William Osler, que de hecho es considerado el padre de la medicina moderna, es un médico, uno de los médicos más famosos de su generación porque él fue el primero que instauró un programa en la Escuela de Medicina John Hopkins donde él estableció las residencias por especialidad y su libro de medicina, recuerden el doctor William Osler, pues era el más importante para la época, eso fue en 1871. Imagínense, él tenía en ese momento 21 años. 42 años después, ¿sí? El 20 de abril de 1913, este doctor, que él empezó, estaba estudiando medicina estos 21 años y 42 años después, él, como les dije en 1913, pues sin ser el más inteligente, sin tener un coeficiente intelectual tan elevado como muchos otros, tenía las mejores notas, siempre se caracterizó por ello, pero él colocó una frase, la cual el autor la toma para ponernos como ejemplo y como base de esta historia, de cómo este doctor decía, mire, vivan en compartimentos cada día, o sea, vívanlo por partes cada día. Dice que el triunfo de él, ¿sí? Y los logros que él tuvo fue porque cada día decidió que no se iba a afanar, angustiar por ese peso del mañana, porque en ese momento la carrera era muy fuerte, la carrera de medicina y malas especialidades, era muy pesada y sin tener como tantas posibilidades intelectuales, pues él decidió que no, pues si el peso del mañana sumado con el de ayer hacía que realmente se pudiera perder el equilibrio del día, entonces él dijo, miren, a veces hay momentos, les explicaba a los estudiantes, que nos sentimos tan agobiados e incapaces, que nos vemos tentados a abandonar aún antes de empezar, y entonces él decía que esos errores que a veces se cometen nos permitían o ponían a las personas en un estado de angustia, o sea, totalmente abrumados y que obviamente por esto no podían ver las oportunidades que llegaban. Por lo tanto, él decía que muchos terminaban antes de empezar, porque sentían que un año era mucho, que dos años, que tres, que cuatro, que cinco o que trece u once años de especialidad eran demasiados, entonces decían, vivan el día a día por compartimientos. El autor también coloca aquí otro ejemplo de otro doctor en otro momento que habla de lo siguiente, le dice a un grupo de estudiantes, un doctor que se llamaba el doctor Tony Campolo, les decía en la clase de medicina, les decía, oigan, ¿cuánto tiempo has estado vivo? Entonces le preguntaban a todos los estudiantes, este doctor le preguntaba, entonces un estudiante le contesta la edad que él tenía y dice, yo tengo tantos años, y el doctor le dice, no, ¿cuánto tiempo has estado vivo? Es que tú me estás contestando el tiempo en que tu corazón ha bombeado sangre, lo que te estoy preguntando es, ¿cuánto tiempo tú has vivido? El autor coloca estos ejemplos porque él dice que la mayoría de las personas no manejan muy bien el tiempo en que han vivido, y aquí el autor un poco más adelante en su libro nos habla acerca del tiempo, nos habla acerca del tiempo presento y de los momentos, y esto es supremamente valioso porque el autor lo aúna aquí y dice, ¿cómo es que nosotros ni siquiera sabemos cuánto tiempo realmente lo que hemos estado nosotros viviendo? Porque muchos dicen, el doctor, muchos dicen, este doctor Mark Bederson, dice, muchos ya están muertos en vida. Bien, así que el autor nos dice, bueno, vámonos, porque es que a veces todo se vuelve tan abrumador, como que las cargas se vuelven tan fuertes que uno mejor quiere huir, ¿sí? Y dice, no, 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 espere un momentico, en primera instancia, el primer hábito que él nos comparte dice, cambia tu guión, y para este ejemplo, él nos coloca, o para este hábito, él nos coloca varios ejemplos, uno de ellos es el siguiente, nos cuenta la historia de, a ver, de un equipo australiano, vamos a contextualizarnos aquí, un equipo australiano de regatas, ¿sí? que participa todos los años en un campeonato que se hace en Nueva York, donde vienen todos los equipos de regatas del mundo, pero, ¿cómo les parece? Hay un equipo en Nueva York que siempre, desde hace 132 años, ha ganado ese campeonato, y es el club de yates de Nueva York, siempre ha ganado ese campeonato, 132 años, así que, todas las personas, todos los equipos del mundo que asisten a ese campeonato, siempre ya llegan perdidos, dicen, no, pues, eso siempre lo ganan, así que, pues, nosotros llegaremos de segundos o de terceros, y casi que, durante todo ese tiempo, los demás equipos del mundo se preparaban para ello, pero, bueno, un día apareció un personaje que quiso cambiar el guión y la historia, un personaje a ese equipo, y contrataron a unos ingenieros para que hicieran, pues, los yates un poco diferentes, pero no fueron los yates, ¿cómo les parece? Uno de estos entrenadores y miembros del equipo dijo, leyó un libro que se llamaba Juan Salvador Gaviota, y en ese libro de Juan Salvador Gaviota, hay una frase que dice lo siguiente, debes comenzar el día sabiendo que ya has llegado, debes comenzar algo sabiendo que ya has llegado, es decir, como que míralo en el futuro, y tomando esta frase de Juan Salvador Gaviota de este libro, pues, Fletcher, ¿sí?, hace una grabación, una narración, en tiempo apreciente, del equipo australiano, llegando a la meta, donde le coloca el sonido del yate, y narra que el equipo australiano quedó campeón, es decir, él hizo ese guión, esa grabación, y se la dio a todos los miembros del equipo, así que todos los miembros del equipo tenían que escucharla, mínimo una vez al día, resultaron escuchándola dos veces al día, así que en 1983, 132 años después, los seis hombres, todo el equipo, había escuchado dos veces esa grabación, ellos, en su mente, ya habían cambiado la historia, ya habían creado un nuevo guión, porque nadie en el mundo creía que eso pudiera ser, y ganaron por 41 segundos, algo que era imposible, lo ganaron, porque ya lo habían visto en su mente, lo habían comenzado sabiendo que ya habían llegado, y esta es una de las historias, el autor aquí nos comparte cómo es importantísimo que tú cambies el guión y no te sientas perdedor antes de haberlo empezado, entonces todo empieza ahí en tu mente, así que el autor dice que la diferencia entre el fracaso y el éxito son las historias que nos contamos de nosotros mismos, dice que si quieres cambiar tu vida, pues tienes que cambiar la historia, y que las profecías autocumplidas sean ciertas o no, pues si tú te las colocas en tu mente, sean verdaderas o no, las vas a cumplir, y es así como básicamente las interpretaciones que nosotros hacemos son más importantes que las mismas experiencias que tenemos, y que las historias que nos contamos a nosotros mismos son más importantes que las situaciones en las que estamos, el autor aquí por supuesto nos lleva a la parte bíblica y nos habla de Jesús, nos habla de Dios, nos habla de la Biblia, y de cómo él nos cambió de nombre, allí cambiaba de nombre, él les colocaba apodos, o nicknames a los apóstoles, él colocaba nuevos nombres, eran nombres poderosos, él habla acerca de los cambios de nombre de una manera muy profunda, que vale la pena que si están interesados vayan y lo revisen, y también él autoriza aquí, ¿por qué las personas se colocan seudónimos? ¿por qué las personas se cambian sus nombres largos por nombres artísticos diferentes? Porque es como si cambiaran de identidad, cambiaran el guión, cambiaran la historia, y entonces se hicieran ellos a una historia que se contaran ellos mismos, y se creyeran ellos mismos, dices, es que tienes que cambiar el guión todos los días, por más que otros te quieran grabar otras cosas. El autor habla al respecto de esto. En una segunda, en una segunda hábito, él habla de abrazar la ola, la ola que viene, a veces hay olas, y de la, y de, digamos, hay olas que vienen, las personas que hacen surfing, pues ya saben a qué me refiero con la ola, o sea, tienes que saber en qué momento te dejas llevar de la ola, porque si no, pues no vas a poder hacer lo que tú decides con ella. Aquí él coloca un ejemplo donde habla de lo siguiente, le va a poner esta historia que el autor nos comparte en ese segundo, en ese segundo hábito. hay un personaje que se llama, llamó Joshua Haldemeyn, este personaje, Joshua, conocido porque fue el abuelo de un personaje, que ya les diré quién es, pues este señor vivía en Canadá, tenía una hacienda de 5 mil lacres, era domador de caballos, este personaje, bueno, de pronto, pues ahí como que la cosa fracasó en ese negocio, y entonces se metió a la medicina, quiropráctica, se entró a estudiar todo esto, pero tampoco funcionó, así que se entró en el mundo de la política, y bueno, muchos años anduve en eso, y como que tampoco era su pasión, hasta que un día encontró su gran pasión, y eso fue por los años de la gran depresión, pasando la gran depresión, y él encontró que su pasión era pilotear aviones, ¿sí? Y pues, ¿cómo les parece que en 1950 él dice, bueno, yo como que, o sea, 1929 la gran depresión, hacia 1950 hace todo este tipo de ensayos, y de pronto se va a vivir a la África, a este personaje, y agarra pues con su esposa, e hijos, pues desarmaron su avión, que tenía que era un monomotor, lo desarmaron, y bueno, lo hicieron empacar, embalar, para que se lo llevaran a África, donde ellos iban a vivir, cuando llegan allí, los dos, Joshua, y su esposa, Winfrey, su esposa, arman este avión, y dicen, bueno, pues, a ver, vamos a hacer una aventura, y adivinen, y que hicieron, dijeron, vamos a ir de África a Australia, nos vamos a ir en ese monomotor, imagínense, a él le encantaba pilotear, entonces, todo lo que tuvieron que hacer, para irse en un monomotor, nadie había hecho eso en el mundo, y se fueron del África, hasta Australia, y regresaron de Australia, hasta el África, donde ellos vivían, y recorrieron 48,280 kilómetros, nadie nunca había hecho ese recorrido, obviamente, eso tomaron fotos, eran todos aventureros, los dos, tomaron fotografías, bueno, imágenes, registraban todo, y bueno, después de 27 años, o sea, habían hecho un recorrido, ocho veces más lejos, que lo que 27 años atrás, otras personas lo habían hecho, pues por supuesto, cómo les parece que, pues estos pues, tenían, pues a sus hijos, a los que les contato, estas aventuras, y este personaje, que se llamó Joshua, Hanemain, pues era el abuelo, adivinen de quién, de Elon Musk, ya sabemos, Elon Musk, quien ampliamente lo conocemos, en este momento en el mundo, porque ha revolucionado, la industria aeroespacial, aún en contra de mucha gente, porque ha revolucionado, la industria automotriz, inclusive en el mundo, de la industria, de las tecnologías libres, es que se llaman, de las nuevas tecnologías, este personaje, pues ha revolucionado, el mundo, pues Elon Musk, era el nieto, de este personaje, entonces, pues su abuelo, abrazó la ola, no le funcionó esto, no le funcionó aquello, se fue para allá, y dice, la historia, cuenta la historia, que los sueños, no aparecen de la nada, por supuesto, y dicen que Elon Musk, se la pasaba, escuchando, las historias, de sus abuelos, les enseñaban, las diapositivas, y él veía esas historias, él se subió sobre la historia, sobre los hombros, de este sutil, entonces, el autor aquí habla, acerca de cómo, definitivamente, lo que, lo que, digamos, dice el hombre, da paso, a que muchas generaciones, más, puedan aprovechar, lo que otra persona aprendió, esto dice, esto es impresionante, porque, un vuelo, transcontinental, si, generó, un efecto dominó, intergaláctico, como es, la meta que tiene, Elon Musk, de ir a Marte, o sea, él escuchaba, la historia, de sus abuelos, escuchaba, todas estas cosas, extraordinarias, así que para él, en su mente, pues era como, que si esto es posible, y es así, como en este momento, se está dando, todo lo que está pasando, con Elon Musk, entonces, dice que, cada paso que damos, si, cada riesgo que asumimos, prepara el escenario, para otros, para la segunda, la tercera generación, nosotros dice, pensamos en el aquí, en el ahora, y dice, nosotros, los humanos, y dice, y Dios piensa, en las naciones, y en las generaciones, dice que ese monomotor, si, hizo que, que se pudiera soñar, y pensar más en grande, cuando Elon Musk, le contaron, todas estas historias, entonces, él aquí, nos habla, el autor, de cómo, es importante, que abracemos, las olas, nos cuenta muchos ejemplos, muy profundos, que bien vale la pena, que todos ustedes, pues los puedan revisar, muy bien, aquí, les quiero compartir, que el autor aquí, nos comparte, cómo es importante, que se haga una práctica, deliberada, correcta, aquí nos habla, de las famosas, 10 mil horas, y el autor, hace énfasis, en que por favor, esas 10 mil horas, de repetición, de forma deliberada, para lograr, los objetivos, que pretendemos, pues nosotros, los manejemos, por toda la existencia, no solo las 10 mil horas, sino más allá, seguir aprendiendo, inclusive hasta el día, en que te mueras, el autor habla, de cómo una disciplina, definitivamente, le gana a la naturaleza, aquí, él colocó un ejemplo, de las personas, que se dedicaron, a ser ambidiestras, y cuántas horas, dedicaron, para lograrlo, y que no fueron habilidades, conseguidas, sin esfuerzo, sino que fueron, habilidades, que se desarrollaron, al hacer cosas, más allá, de las capacidades, que cada cual, de nosotros tenemos, el autor dice, que cuando tú creas, que estás desarrollando, que estás esforzando, que por favor, te revises, si estás dando, más del 70%, de tu esfuerzo, porque si no, es como si estuvieras, haciendo lo mismo, que antes, eso se llama, la, la, solo la dificultad, controlable, pero que tú, te des cuenta, y estés consciente, de que es más allá, del 70%, entonces, insiste, sigue practicando, más allá, de las 10 mil horas, también el autor, aquí hace énfasis, en aquellas famosas, 10x, que habló Google, y que pues, otros autores, como Gran Cardón, han hablado, donde dicen, oye, se trata, no de que hagas, un 10% más, sino que te fijes, metas, 10x10, 10 veces más altas, más grandes, más fuertes, entre 10 veces más, de lo que te pidan, que entrenes, y para esto, es muy importante, que revises tus debilidades, y que trabajes, en las habilidades, que desees desarrollar, dice que, uno de estos, temas también, valiosísimos, es que, recuerdes, que tu pensamiento, que tu mente, te va a andar jugando, haciendo jugadas, porque ya está comprobado, que el 80% como mínimo, de los pensamientos, son negativos, diariamente, así que, todo esto, hay que desarrollar, ese hábito, esa habilidad, de verlos, y de poder, estar atento, a todos ellos, el autor nos habla, por ejemplo, el tercer hábito, donde nos dice, cómo es que es importante, y toma la frase, trágate ese sapo, y básicamente, esta frase, la dijo Mark Twain, cuando decía, mira, si quieres, que Dios hable, que Dios hable, a ti, y que Dios, haga algo sobrenatural, pues debes hacerlo natural, y lo natural es que, como dijo Mark Twain, pues hagas, a primera hora de la mañana, todos los días, lo que es más complejo, lo que sería más difícil, lo que, lo que, como que no quieres hacer, entonces, el autor dice aquí, lo siguiente, llega y nos plantea lo siguiente, y dice, cuáles cosas postergas más, hazla de primeras en la mañana, qué cuentas tienes pendientes, y que no, o sea, mejor yo, qué metas tienes pendientes, y que no te has dado, ya el empujón, para poder iniciarlas, pues es el momento, de iniciarlas, qué decisiones difíciles, has estado demorando, para tomar, pues ponte una fecha límite, ya, no le des plazo, aquí dice, coloca ese listado, y trágate ese sapo, de una vez, ese sapo vivo, pues el autor dice, pues imagínate, que es tragarse un sapo vivo, eso que no quieres hacer, eso que quieres procrastinar, ponle una fecha, y hazlo ya, y esto es hoy, o sea, es cada día, para aprovechar los 300, los 24 horas, los 365 días, del año, muy bien, o los 362 días, del año, muy bien, cuatro, remonta la cometa, el autor aquí nos coloca, otro ejemplo, y nos habla, como en 1847, un personaje, que se llamó, Holman Walsh, que era un joven, de 15 años, pues hizo, acudió, a un, a un concurso, que un ingeniero, planteó, porque lo llamaron, a este ingeniero, a Elet, lo llamaron, a este ingeniero civil, para que construyera, un puente, en las cataratas del Niágara, entonces, el autor, cuando habla, de remonta la cometa, es que, este, este ingeniero civil, reunió a todo su equipo, y dijo, cómo hacemos, cómo hacemos, para hacer un puente, allá, en la cataratas del Niágara, donde la gente, pueda pasar, allá, arriba, un puente, cierto, lo cual, era imposible, porque solamente, se puedan atravesar, las, 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 cataratas, en un barco, no, en un buquecito, en un buque, cierto, pero no, arriba, y no sabían, cómo hacerlas, entonces, tenían lluvias de ideas, muchas cosas generaron, y de pronto, él dijo, no, pues, citemos, citemos, a un concurso de cometas, a ver, quién logra, con su cometa, atravesar, las cataratas, por eso, se llama, remonta la cometa, así que, se presentaron, cientos de personas, para ese concurso, y fueron, o sea, esa cuerda de la cometa, se convirtió, en un puente colgante, porque, hasta que, la cometa, logró llegar de un lado, a este lado, mucha gente, y un joven de 15 años, fue el que lo logró, y entonces, por eso, eso, lo logró en 1848, entonces, dice, también, aquí el autor, nos llama la atención, dice, mire, nuestro Padre Celestial, celebra los pequeños pasos de fe, pasos de bondad, dice, el autor, que como haces una cosa, harás todas las cosas, dice, que aquí, no, desprecien nunca, a los pequeños comienzos, como fue, para construir ese gran puente, pues, poner a volar una cometa, remontar una cometa, si, o sea, hubieras podido decir, no, es que tengo que construir el puente, y bueno, pues, imagínate, no, entonces, al ingeniero, se le ocurrió, que si, si hacía un concurso, y alguien remontaba, remontaba la cometa, pues, allí a través de esa cuerda, podrían convertir eso, en un puente colgante, y dice que, al no despreciar, los, los pequeños pasos, si, tú no, muchas veces dices, dice, nada es demasiado pequeño, algunos dicen, daré cuando yo gane más, serviré cuando yo tenga más tiempo, algunos dicen, que están, que no están listos, y que van a estar esperando, una grande oportunidad, se presente, dice, no, vayan paso a paso, para que puedan aprovechar, al máximo, las cosas pequeñas, el autor, nos habla, acerca, del cuarto hábito, que él dice, corta la cuerda, y dice, jugar a los seguros arriesgados, vamos a ver, de qué se trata aquí, porque él dice, el autor, no se trata de tomar riesgos, o sea, de tomar riesgos a la loca, sin pensar, se trata de que, el mayor riesgo, que podemos tener nosotros, es no asumir riesgos, en el día a día, de hecho, el tragarse un sapo, eso es asumir un riesgo, tremendo, el autor aquí coloca, un ejemplo, donde nos habla, de, un personaje, que, dijo, definitivamente, yo voy a cortar la cuerda, y este personaje, ¿quién fue? Pues, aquí cuenta la historia, que la única manera, de que, un joven, que se llamó, Otis, por si acaso le suena, Elisha Otis, fue un inventor, que en 1853, ¿sí? cortó la cuerda, él, sencillamente, quería mostrarle, a todas las personas, que, que si era posible, hacer elevadores, o sea, ascensores, y que, los ascensores, no tendrían, gran cantidad de riesgo, para aquel entonces, el mayor piso, que había, el mayor nivel, era de cinco pisos, así que, la mayoría de gente, subía, por las escaleras, ¿sí? y entonces, él, en una gran feria, que hubo, él se arriesgó, en un gran salón, ¿sí? colocó, como, una especie, pues, de ascensor, es decir, un piso, que estaba, agarrado de unas cuerdas, lo colocó, en una altura, donde la gente, podría ver, qué era lo que él iba a hacer, y él dijo, pongan cuidado, a lo que yo iba a hacer, y él pidió, a una persona, que con un hacha, cortara la cuerda, y el ascensor, o sea, imagínate la demostración, de lo que hace, este personaje, Otis, Elisha, ¿sí? le dice a alguien, corta la cuerda, y pues, obviamente, todo el mundo está viendo, y dice, se va a matar, este personaje, ¿no? pues, cortaron la cuerda, y claro, empieza a caer esto, y todo el mundo espera, pues, que, pues, que caiga, que pase algo tremendo, y no, el, el, el dispositivo que él tenía armado, hizo que, si se cayera a unos pies, de distancia, pero luego se detuviera, y él dijo, miren, es posible, que ustedes puedan tener, eh, un, un, un elemento, que, que puede, eh, hacer un elevador, que puede bajar, y subir con gran seguridad, y él lo logró demostrar, claro, él se arriesgó, él cortó la cuerda, él era un inventor, él tenía, pues, todos los peligros, como los riesgos, los tenía previamente calculados, y entonces, aquí hay algo importantísimo, porque el autor dice, Licha, en ese momento, no solo inventó, los elevadores más seguros, sino que hizo posible, los rascacielos modernos, de hecho, en 1854, ¿sí? eh, solo había, eh, eh, de cinco pisos, solo había diez edificios, en 1890, había diez edificios, de más de diez pisos, en 1900, había 65 edificios, de más de diez plantas, en 1908, había 538 edificios, y dice el autor, que ahorita, en Nueva York, hoy, hay más de 58 mil edificios inmensos, donde los ascensores Otis, y ahora alrededor del mundo, pues, ese fue el invento, el autor dice, que Licha, eh, Otis, pues, tenía, eh, el riesgo, eh, lo tenía, pues, digamos que, eh, un tanto controlado, y dijo, bueno, hay un riesgo, hay una recompensa, pero no se trata de promover, saltos al vacío, para que la gente entienda correctamente, o sea, dice, corta la cuerda, corta la cuerda, jugar a lo fijo, es arriesgado, o sea, él hubiera podido no asumir ese riesgo, y sencillamente, no hubiera ocurrido, esto que sucedió, con los elevadores, de hecho, el autor aquí toma, una cosa, una, un concepto que se llama, el adyacente profundo, que, quiero que lo tengan en cuenta, porque el adyacente profundo, pues, es un término, desde la biología, donde dice, que es, ese término, es la rampa, entre lo que es, y lo que podría ser, entonces, dice que el elevador, es, es el adyacente profundo, a los rascacielos, que hay hoy en día, y si no, pues, no hubiera podido haberse, hecho estos edificios, porque, ¿cómo se iba a subir? dice, lo cierto, es que a la gente, no le gustaba subir escaleras, ¿sí? dice que, el adyacente profundo, es lo que el alfabeto, es a la escritura, o lo que, el, el, la bellota, es al roble, ¿sí? dice que, aquí hay un punto, y es que, nos, esto nos permite, esto, entre lo que es, y lo que podría ser, nos permite, soñar en grande, siempre y cuando, estemos en oración, entonces, aquí el autor dice, recuerden que él es, él es un, él es el, el líder principal, el pastor principal, de una iglesia, ¿cierto? y bueno, es, es impresionante, lo que él dice aquí, él llega y dice, nos permite soñar en grande, en oración, dice, soñar los 10 pisos, soñar los 20 pisos, o soñar los 160 pisos, ¿sí? como el, el, como el, por califa, calife, ok, es como, soñar esos 160 pisos, dice, aquí hay un, un punto que se llama, la ley de las consecuencias imprevistas, ¿sí? aquí también el autor dice, cuidado con el efecto, y el exceso de confianza, cuidado con la falacia, de la planificación, entonces, él dice, miren, no te jactes, de que, el día de mañana, va a ser igual al de hoy, porque no sabemos, qué va a pasar, o qué tarea traerá, y entonces dice, mire, anda, haz planes, dice el autor, si no hacer planes, es planear el, el fracaso de manera inmediata, pero hacer planes, sin oración, se llama presunción, el autor va mezclando, va, entretejiendo, toda esta parte espiritual, como te dije, con estos ejemplos, ejemplos, con estos ejercicios, donde él nos dice, cómo sacarle el jugo, al día, a través de estos siete hábitos, diarios, que nos van a ayudar, a cesarnos menos, y, a lograr mucho más, el autor aquí dice, oiga, todos los días, oye, todos los días, ajusta el reloj, y dice, el tiempo se mide en minutos, la vida se vive en momentos, cuáles son esos momentos, para ti, para la mayoría, son polos distantes entre sí, cuándo fue la última vez, que el tiempo se detuvo para ti, si conviertes esto, en minutos, cuánto tiempo, realmente has estado viviendo, que fue lo que les compartí, de aquí, el doctor, el doctor Tony Campolo, que preguntaba, cuánto tiempo has vivido, cuánto tiempo has estado vivo, entonces dice que, los psicólogos, Matthew Killings, y Worth Daniel, encontraron, que las personas, la persona promedio, gasta el 46.9% de su tiempo, pensando en cualquier otra cosa diferente, distinta a la que él está viviendo, en el momento, dice, estamos presentes, en la mitad del tiempo, o sea, que estamos vivos, a la mitad del tiempo, y eso si decidimos, estar en el presente, aquí el autor dice, que por ejemplo, hay gente, o personas, que en lugar de disfrutar el atardecer, se la pasan tomándole fotos al atardecer, y no disfrutan ese momento, que en lugar de estar compartiendo con sus hijos, mirando sus ojos brillar, su sonrisa y todo eso, están pendientes de otra cosa, y este tiempo lo dejan pasar, él nos llama la atención al respecto de este tema, y dice lo siguiente, dice que, miren, por ahí algo que me llamó poderosamente la atención, para que ustedes vayan allá, y dicen lo siguiente, dice, visita un lugar que se llama Death Clock, ¿sí? tiempodemuerte.com, debes contar los días, dice, intenta, o sea, que es importante que tú cuentes los días, y que intentes contarlos hacia atrás, que vayas a esa página, y que ingresa tu fecha de cumpleaños, y junto con tu índice de masa corporal, y que ahí te van a dar un día estimado, en que vas a morir, y que luego empieces a contarlos hacia atrás, dice, sí, parece como tétrico, pero por lo menos, entonces ahí te darás cuenta, que es vivir cada día, como si fuese el primero y el último de tu vida, y que esto es un arte, que esto es una ciencia, o sea, que tú digas, hoy puede ser el último, o puede ser el primer día de mi vida, y dice que el tiempo, entonces viene de nuevo aquí, porque como te digo, cada uno de los hábitos, cada uno de los capítulos que tiene en el libro, el autor nos comparte, ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos de los grandes inventos, de los grandes hombres, de los artistas, de los personajes, y obviamente nos ingresa en el mundo de las sagradas escrituras, que es la línea religiosa espiritual, donde el autor Mark Batterson nos lleva, él dice que el tiempo para nosotros apunta, para nosotros tú y yo los seres humanos, apunta del pasado hacia el futuro, y que Dios trabaja en sentido opuesto, no solo sus planes y propósitos eternos, son opuestos a la lógica, sino que además, van a contra el lógico, Dios nos ha preparado, buenas obras de antemano a nosotros, antes, es decir que eso viene como del tiempo futuro, hacia atrás, y que para Dios, eso aunque viene del futuro, para él están en pasado, por lo tanto, nos pide que dejemos de desperdiciar el tiempo, pensando en las culpas del pasado, y que dejemos de desperdiciarnos el tiempo, con preocupaciones, por el futuro, y que es hora que vivamos la vida, en compartimientos, pequeños, diarios, para comenzar a vivir la vida, en pequeños momentos, en pequeños compartimentos, y que interesante, dice, sácale el jugo al día, si, es vivir como, repito, como si cada día fuera el primero, y, o el último de tu vida, y que tú, te dediques, a darte cuenta, que realmente, no vale la pena, las preocupaciones, porque todo, tiene un diseño perfecto, el autor nos dice, y cuál es el séptimo hábito, dice, pues, siembra en las nubes, y esta historia, de sembrar en las nubes, es como que aproveches el día, y dice que, una vez, hubo un personaje, en 1946, que era un químico, un investigador, y que se puso, a hacer experimentos, y se puso, a crear una manera, de sembrar, en las nubes, y como era que sembrar, en las nubes, cuenta la historia, es muy bella la historia, de como este, Vincent Schaffer, experimentó, en el laboratorio, General Electric, como hacer que las nubes, se cristalizaran, o bueno, generan un proceso, a través de, de hielo, esto se llama, de hielo seco, para que se, en las nubes, se catalizaran los cristales, y nevará, y el autor, pues, se subió así, en un, en un avión, allí, en un helicóptero, en un avión, y hizo que, en Pittsfield, cayera la nieve, nevará, sembró las nubes, y por eso, él tomó esta expresión, de siembra en las nubes, lo que deseas ver mañana, de que, si puedes, hacer que eso ocurra, entonces, él dice, que para que tú siembres, en las nubes, la idea es que, tú, manejes la humildad, en favor de Dios, la generosidad activa, que se vuelve recíproca, para ti, que la mejor, de la mejor manera, insiste el autor, pero, muchas veces, de sembrar, casi que, en la conclusión, en las nubes, es la oración, que, cuando te hace una pregunta, cuando fue la última vez, que te doblaste en oración, que te arrodillaste en oración, y que decidiste, conectarte, con Dios, dice, cuántas veces, has bendecido los alimentos, cuántas veces, has estado, nos hace, meditando, diariamente, dice, que la meditación diaria, es el semillero de la fe, dice, que siembres hoy, lo que quieres ver mañana, y que, por favor, identifiquen, los rituales diarios, que te permiten, detenerte a cosechar, los mejores frutos, los más valiosos, si, para ti, dice, que la oración, definitivamente, es la punta del iceberg, y que, es importantísimo, pero, lo más importante, la punta del iceberg, que la disciplina espiritual, diaria, la logres, y dice, que tú, vivas hoy, de nuevo, como si fuera el primer, y el último día de tu vida, y que siembres, en las nubes, que siembres, sueños, maravillosos, en las nubes, el autor, bueno, este es mi segundo mapa mental, aquí lo tengo, ya, luego, de haberles, explicado, todos estos, voy a hacer, un breve resumen, de los hábitos, entonces, él, sencillamente, el primer hábito, es cambiar el guión, el segundo, abrazar la ola, el tercero, traigo, trágate el sapo, el cuarto, remonta la cometa, el quinto, corta la cuerda, el seis, ajusta tu reloj, todos los días, y el siete, siembra en las nubes, entonces, dice, aquí, que indudablemente, nuestro trabajo principal, no es ver lo que está a lo lejos, sino hacer, hacer lo que tenemos claramente, al alcance de la mano, bien, el autor, aquí les voy a dejar otras historias, ya para ir cerrando, ya tenemos los hábitos, esto, se los voy a compartir, para que lo tengan en cuenta, dice que, eh, la amnesia espiritual, se vence construyendo altares, porque allí, aparecen, digamos, los símbolos de la vida, y aquí el autor, nos plantea una serie de puntos, que te los quiero brindar, con mucho cariño, que si deseas agarrar nota, pues, la tomes, porque, digamos, que todo esto que te voy a decir aquí, sí, va a estar, eh, inmerso, en todos esos siete hábitos, que él nos sugiere diarios, para estesarnos menos, y lograr más, él aquí, habla, acerca de cómo, se cambió, eh, el guión, eh, cuando, en la historia de David contra Goliat, recuerdan, el filisteo, eh, ese Goliat, que era un guerrero de toda la vida, que era inmensamente más grande, que, que David, que tenía una gran ventaja sobre él, por su tamaño, por su fuerza, por su entrenamiento, por lo guerrero que era, y cómo, eh, imagínate, la lanza que tenía Goliat, tenía una punta de casi, eh, siete kilogramos, eh, y bueno, pues, o sea, imagínate, y este joven, este joven, eh, que era, eh, un pastorcillo, eh, pequeño, pues, sencillamente, se logra enfrentar, y lo vence, entonces, aquí dice, que nadie en un principio, para que lo tengas en cuenta, vio el potencial de David, dice que inclusive el profeta Samuel, fue a, ungir al próximo rey de Israel, pero, ni siquiera el padre de, de, eh, el joven David, lo llevó a la audición, pues, era tan pequeño, era, pues, un pastorcillo, que ni siquiera lo llevaron por allá, el hecho es que Saúl lo menospreció, cuando él se ofreció a enfrentar a Goliat, era un muchacho, era un muchacho flacuchento, chiquito, pequeño, bajito, mejor dicho, nada que ver con Goliat, y entonces, eh, cuando, eh, Saúl le, le dice, pues, tú que vas a hacer ahí, ¿no? Él le dice, mire, si, si el señor me libró de las garras del león y del oso, yo, yo, me libraré de este filisteo, así que con esta fe, este muchachito que apacentaba las ovejas en las afueras de la ciudad, mientras sus hermanos defendían en primera fila y eran guerreros, pues, 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 ¿quién iba a creer en él? Y de todas formas era frustrante que ni siquiera su papá, pues, lo consideraba, pues, era, era, era muy, muy pequeño para ello, pero Dios estaba cultivando un conjunto de habilidades en él, dice el autor, y entonces, eh, Dios hace lo mismo en tu vida, dice el autor, lo que percibimos como, como, como algo que no es, eh, para nosotros, como que sentimos que, que nos dieron menos de lo que nos merecíamos, sencillamente, nos está preparando para oportunidades futuras, así que cada vez que tú pasas una prueba, tienes un testimonio, y dice, ¿y qué es un testimonio? dice, es la evidencia que, de las experiencias pasadas de Dios en tu vida, si, la fe correcta, la fe conecta los puntos entre las promesas del pasado, y las circunstancias del presente, y todo esto que ocurrió aquí, eh, con David y Goliat, es como, el mismo, eh, David, pues, cambió el guión, pero, pues, él se la pasaba entrenando, pues, con su, con su, con su onda, con su trozo de tela, y una cuerda, y, pues, una piedra, pues, tenía que defenderse de los osos, y de todas las, eh, fieras, que se iban a comer a las ovejas, entonces, sencillamente, pues, él estaba entrenado, 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 y, pues, todos pensarían, este, lo pusieron allá, sus hermanos estaban teniendo, pues, como la gloria, porque eran los guerreros, pero miren, para lo que Dios, dice el autor, lo estaba preparando a, 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 a David, y como nosotros muchas veces, pensamos que Dios no nos prepara. Dice que sembrar en las nubes es toda una expresión de fe, ¿sí? Todo comienza, dice, y aunque aparentemente no estuviéramos en el presente en ese momento, sin embargo, todo aparece con una imaginación, la habilidad de ver, una visión detallada y vívida, como si ya existiera. Entonces, la persona, con esa mentalidad del futuro, es capaz de pensar hacia atrás, es la capacidad de ver el presente de la perspectiva del futuro, y por supuesto, tomar acción. Entonces, dice el autor que Dios trabaja hacia atrás, y que Dios obra así en nuestra vida. También aquí, el, 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 el autor, nos cuenta ya, casi que en el epílogo del libro, como un joven que se llamaba Dennis Waitley, porque aquí él nos va a colocar un ejemplo, que bien vale la pena, si desean todos los que estén hasta aquí en este momento, pues lo puedan tener en la cuenta. Dice que este joven Dennis Waitley, era un conferencista, y estaba en, en Chicago, tenía que volar a Los Ángeles a una conferencia, y el 25 de mayo de 1979, pues este personaje llegó tarde, y llegó tarde, y el vuelo quedó cerrado. El vuelo queda cerrado, y entonces él va, insiste, déjenme entrar, déjenme entrar, él recién llega, y el vuelo está cerrado. Déjenme entrar, por favor, déjenme entrar, que necesito llegar a la conferencia, y le dicen, no, qué pena, pero llegó tarde, no lo podemos dejar entrar. No, ¿cómo así? Yo estoy llegando a la hora, pues no lo dejamos entrar, y cómo les parece que ya todo, pues, enojado, dice, me va a hacer reclamo, que por qué, bueno, lo que fuera. en el momento en que él está en esas, enojadísimo, pues el avión, el avión inicia su proceso, y cuando el avión recién está saliendo, ese fue el avión 191, minutos después de su despegue, se había estrellado. El motor del a la izquierda del avión, de un McDonnell Douglas, se separó del resto, justo en el momento del despegue, y 258 pasajeros y 13 tripulantes murieron. ¿Cómo les parece? Y entonces aquí, dice, obviamente, él fue el único que sobrevivió, porque llegó tarde. Entonces dice que él, ese boleto, lo tiene como un símbolo, en su oficina, colocado allá, y cada vez que él se le baja la nota, cada vez que él dice, ay, no puedo, es que por qué me pasó a mí esto, por qué este negocio no salió bien, por qué esto no se queda, él tiene ese símbolo y lo ve, y le recuerda, eso le recuerda a él, que ese símbolo del pasado, ¿sí? Es como ese símbolo que le dice, Dios me protegió. Es como ese símbolo que te saca, de un momento negativo, para impulsarte a hacer grandes cosas. Y entonces dice que estos símbolos, que tienen impactos transformadores en tu vida, es importante que tú los tengas en cuenta, y el autor te invita a que tú encuentres esos símbolos que hay en tu vida, que te transformaron, de momentos poderosos, positivos o negativos, y que te puedan a ti recordar que hay que vivir este momento, en este día, en esos siete hábitos que él nos comparte. Entonces dice, pueden ser de momentos de símbolos de tu pasado, más o menos dolorosos, y dice, por ejemplo, para Elon Musk, su computadora, Commodore, Big 20, ese es su símbolo. Para Home and Watch, la cometa. Para John Rockefeller, fue el primer recibo del pago que le hicieron de su primer sueldo. Para Otis, fue esa hacha que cortó esa cuerda, imagínate. Y dice, y es decir, ¿cuál es ese símbolo que hace que cada día tenga un gran significado? El autor dice que para él, pues fue una máscara de oxígeno, porque él tenía alma, entonces siempre se la tenía que poner, pero eso, pero dice, pero esa máscara es para mí, o sea, yo la veo, yo digo, me, 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 me recuperé del asma, o sea, y las veces que tenía que caminar y ya no podía llegar y tenía esa máscara, pues, de oxígeno, pues yo la tengo ahí como un símbolo de que yo logré sobrepasar todo esto. Entonces dice el autor que, que, que bueno, que vale la pena que tú encuentres cuál es tu simbología, qué tienes, porque como les dije hace un momento, dice que los altares y todo esto, esos símbolos realmente son para vencer la amnesia espiritual que muchas personas tienen y que por eso, pues, tú vas y tú ves los símbolos y tú te conectas allí porque esto te recuerda que estás vivo. Dice que sembrar en las nubes es soñar en grande y pensar con larga vista y empezar con orar fervorosamente, orar sin planificar, repite el autor, es una pérdida de tiempo, mientras que planificar sin orar es una pérdida de energía. Dice que sembrar en las nubes es ejercitar nuestra fe por medio de identificar las metas, que honran a Dios y que tienen su tamaño y entonces luego ocurre la ingeniería inversa, que las convierte en hábitos y en realidades. Dice que no puedes sencillamente orar como si dependieras de Dios, que también tienes que trabajar como si dependiera de ti esta meta que tú logras. Dice que si haces pequeñas cosas como si fueran grandes cosas, Dios hará que las cosas grandes se vuelvan casi como pequeñas. Dice levántate y sueñe en grande, pero comienza con lo pequeño. Dice él que como seguidor de Cristo, todo lo que el autor cree, gira en torno a una tumba. Dice a una tumba vacía. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús salió de la tumba, lo imposible se desvaneció. Y ahí es donde comenzamos a imaginarnos, ¿sí? Cómo logró Dios demostrar todo su poder y cómo en la cruz Dios demostró todo su amor. Dice el autor. El autor también dice que la idea es que nos comprometamos a entregar más de nuestro tiempo y a recordar que nosotros podemos encontrar el tiempo correcto. Que jamás digas que no tienes tiempo, que tú lo tienes, ¿sí? Que hacer el tiempo, generar el tiempo. Si no puedes lograr llegar a fin de mes o tu emprendimiento faltó, quizás Dios te está preparando para lo que Él quiere que hagas. El autor dice que siempre recuerdes en vivir otro día, otra nueva aventura, con gran alegría, con gran amor, y que el día rutinario no es menos milagroso que ese día especial en el que tú viviste cosas extraordinarias. El autor aquí dice que sencillamente, por ejemplo, esa armadura de Goliat que pesaba más de 57 kilogramos servía a David como símbolo de vida y este símbolo avivó su orgullo santo por el resto de su vida. Dice que hay un punto aquí importante que todos tengamos en cuenta y es que los psicólogos del desarrollo nos cuentan en las investigaciones que cuando un objeto se pierde de la vista de un niño es como si ese objeto dejara de existir y que si nosotros, que eso sigue permaneciendo en la psiquis de los seres humanos y que si no lo ve uno no lo piensa, que por eso son tan importantes estos símbolos que te permiten a ti maravillarte con la aventura diaria y con esa capacidad de vivir y con que cada día rutinario no por ello deje ser milagroso. Así que el autor termina este libro, queridos amigos, yo sigo diciendo que el día más rutinario no es el menos milagroso que aquellos días especiales. Que nuestro planeta, dice el autor, gira a 1.609 kilómetros por hora y se desliza en el espacio a 106.216 kilómetros por hora y que damos un giro celestial de 360 grados cada 24 horas y dice esto merece una celebración cada día, ¿cierto? Dice, este día, dice el autor, que hizo Jehová, nos lo gozaremos y alegraremos en él. El autor dice, el pan nuestro de cada día dándonoslo hoy. El autor nos insiste, dice, cada mañana se nos renuevan las bondades de Dios. La bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces dice el autor que puede lograr casi cualquier cosa si trabajas en ello de forma dura, constante e inteligente. Dice, es hora de desatar el poder maravilloso que hay en esas 24 horas. Puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque tienes a Dios y porque Dios todo lo tiene bajo control. Dice que es hora de estresarse menos y lograr más y que anda y que le saques jugo a la existencia. Bueno, espero que les haya gustado este libro. Sáquenle el jugo al día. O como en inglés, gana el día a través de siete hábitos que harán que tu día sea tremendamente poderoso. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Espero que si les haya gustado este libro, que como te digo, salió en el 2021, este resumen, porque la idea es que ustedes vayan y compren el libro. Aquí abajo les dejamos el link. Adquieran el libro los que quieran profundizar. Y bueno, conéctense con él y encuentren. Yo siempre les digo, vayan y encuentren respuestas en los libros. A veces se queda uno leyendo solo líneas científicas o de novela o de abundancia o de prosperidad o de manejo del dinero. O libros de filosofía o libros... Bueno, es interesante que los lectores del mundo, los lectores de alto rendimiento, leamos de diferentes autores y que siempre nos coloquemos un objetivo claro y es encontrar, ¿me sirve este libro? ¿Lo puedo aplicar? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Lo puedo profundizar? Sí o no, este es un resumen. El autor es impresionante. Si tú lo escuchas en sus discursos, en sus presentaciones como líder y pastor principal de esta iglesia, de la Community Church en Washington, pues es una persona supermente convencida de todo lo que está enseñando a la juventud, a la gente. Y bueno, pues los que decidan, compártanlo. Me da mucha alegría que estén aquí. Como saben, mi nombre es Nora Beltrán. Pues muy contenta de estar con ustedes resumiéndoles este libro. Recuerden a través de los mapas mentales. Todos los que deseen aprender con nosotros a leer más rápido, que quieran leer mucho más, pues los invito a que adquieran nuestros programas, están aquí abajo, o a que miren nuestros contenidos gratuitos en nuestro canal de Alto Rendimiento Club. Pues hasta siempre. Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro maravilloso. Déjenos sus comentarios. Les agradecemos inmensamente compartirlo, suscribirse, y los que deseen adquirir los libros, ahí adquieranlos. Muchachos, nos vemos la próxima semana. Recuerden, hablaron con Nora Beltrán, PHD en comportamiento humano, y les quiero contar algo para finalizar. Aprender, amar y leer es una decisión consciente. A través de la lectura, transformas tu mente. Por lo tanto, transformas tu vida y la de las personas que están a tu alrededor. Hasta siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!